Hola mis amigas, 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 Buena Vista, aquí en Brookly, en Black Time Fire. Ya estamos listos para correr. Y aquí estamos con Abraham y yo, en el dominio del balón. Así que, ya saben, mente sana, cuerpo sana. Con todo hoy, los 5 kilómetros, para festejar el 5 de mayo. Así que vamos con todo. Yo estaré corriendo el 28 de agosto, en el Maratón de México. Rompiendo una marca mundial que hace 26 años lo implantaron. Así que voy por él. Y hoy espero hacérmelo de México. Ya, 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 ya. Y hoy, los 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.